Muy bueno porque eso lo que hace es subir las prestaciones a uno, la liquidación de una u otra forma, retirarse. Y de una u otra forma ya se va a acabar la tercitalización también de los tres meses, también se va a acabar ya. Que antes fuimos a un contrato de 80 días, ningún personal era fijo totalmente en un restaurante. Si no eran 80 días máximo, de ahí te renovaban 80 días más. Trabajar por el punto así no cuadra, pues así como te estaba diciendo, se presta mucho para que la propina se pierda cuando dejan un pote. Entonces ahí se puede prestar para robar también, para robarse la misma propina. Los mismos mesoneros se pueden robar la propina, el mismo dueño puede robar la propina. La mayoría del 100% pone que llegue el 80% al pote. En realidad el salario se lo paga el dueño al empleado, en este caso el mesonero de los ingresos que recibe. Y la propina es algo complementario que le da a uno por el buen servicio que recibe del mesonero. Ahora yo lo que no entiendo es cómo la propina va a ser parte del salario, eso es la parte que no está claro. ¿Cómo se va a computar? ¿Cómo se va a medir eso? Es muy justo, es lógico, porque ellos están trabajando y tienen que ganar su dinero para sobrevivir. ¡Gracias!